¡Suscríbete al canal! Que yo me daré otro tanto, date gusto vida mía No vaya a ser que algún día el gusto se vuelva llanto El gusto se vuelva llanto, date gusto vida mía Este gusto es el demonio que a los muertos resucita Salen de la sepultura moviendo la cabecita Cantando el gustito estaba cuando me quedé dormido Cuando me quedé dormido, cantando el gustito estaba Mi mamá me despertaba, yo me hacía el desentendido Para ver si me dejaba otro ratito contigo Cantando el gustito estaba cuando me quedé dormido Mi mamá me despertaba, yo me hacía el desentendido Para ver si me dejaba otro ratito contigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!